ahora sí mi gente ya terminé toda la temporada de twisted metal y es hora de que les cuente mi opinión final respecto a esta serie de los playstation productions antes que nada les recuerdo que hace unos días subí mis primeras impresiones de los primeros capítulos ya que este vídeo funciona como un complemento de mi anterior vídeo así que si hay algún detalle que se me olvida mencionar aquí muy probablemente ya lo mencioné en aquella ocasión intentaré no repetir lo mismo para enfocarme en cosas más interesantes que creo que sí vale la pena mencionar eso sí me será inevitable no mencionar algunos detalles que pueden considerarse spoilers pequeños no les arruinaré las sorpresas si es que no lo han visto pero si quieren entrar pelones a la serie recomiendo ver este vídeo después de que ustedes la hayan terminado también otra cosa más si son seguidores de este canal sabrán que twisted metal es una de mis sagas favoritas soy un fan pero intentaré ser imparcial para dar esta opinión fuera de la nostalgia y el fanatismo con eso aclarado ahora sí qué tal me pareció twisted metal 2023 partamos de lo que dije en mis primeras impresiones twisted metal 2023 es una comedia de acción directamente inspirada de cosas como deadpool si te gusta el humor de este tipo de películas twisted metal es ese mame completamente es una serie poco seria graciosa despreocupada simple y caótica en ese sentido es twisted metal en esencia pura la historia nunca ha sido el fuerte de esta saga y la gente detrás de la serie lo sabía algo que hacen muy bien es aprovechar el concepto y usarlo a su favor para crear algo que se sienta propio de qué va todo esto nos encontramos en un mundo post apocalíptico donde una especie de virus informático acabó con las computadoras y la red eléctrica básicamente el y2k llevando al mundo a una anarquía las grandes ciudades levantaron muros para que la gente de mayor clase social viviera segura dentro mientras que el resto se queda afuera junto a la demás escoria del mundo y los criminales que fueron dejados a su suerte obligándolos a defenderse entre sí con los autos y las armas que quedaban ahí es en donde entra el personaje de antonymaki como jon do un denominado milkman que sea como se refieren a los forajidos que se dedican a repartir paquetes entre las grandes ciudades jon es contratado por una misteriosa mujer llamada raven el personaje de nip campbell para traer un paquete importantísimo desde chicago hasta la nueva san francisco con la promesa de cumplirle cualquier deseo así es como jon inicia un viaje por todo estados unidos donde se cruzara con un montón de locos que lo pondrán en aprietos como decía maki sale de su zona de confort para dar vida a este traficante barbaján aunque el personaje no es original sobre todo para el género de la serie logran desarrollarlo de una manera que no se sienta forzada y como protagonista al menos funciona por otro lado un personaje del cual no he hablado mucho pero es importante es el de la misteriosa quiet un personaje original al menos eso creo para esta serie que es interpretado por la actriz stephanie beatriz una ladrona de pocas palabras pero impulsiva que se cruza en el camino de jon para perseguir al oficial stone y vengar la muerte de su hermano ambos personajes forman una dupla protagonista y parte principal de la narrativa es precisamente sus desarrollos como personajes como ya puedes suponer esta relación que inicia como alianza a lo largo de la serie se termina convirtiendo en romance esto es un punto que funciona tanto a favor como en contra de la serie por una parte logra construir a los personajes lo suficientemente bien para que no nos caigan mal y nos importen cuanto menos la química de ambos funciona y las situaciones en las que se ven envueltos fortalecen la relación de forma orgánica pero lo que termina jugando en contra para mí es que estos dos terminan enamorándose en un punto muy temprano de la serie constantemente jon y quiet están en un ir y donde se pelean por alguna razón pero luego luego se reconcilian se pelean y se reconcilian todo el tiempo es como si la serie no encontrara la manera de mantener estable la relación y todo lo acomoda conveniencia para forzarla a mantenerla interesante no es como algo que le sobre a la serie más bien pienso que el romance pudo trabajarse de mejor manera además de la trama principal la serie también se divide en otras dos subtramas la de suitud y la del oficial stone por una parte el suitud como ella decía en esta versión funciona como un recurso cómico más que antagónico sigue siendo un asesino despiadado impredecible e inestable pero en esta ocasión le añaden un toque infantil que tiene que ver con su origen del cual hablaremos más adelante esta versión busca ser original mezclando la personalidad infantil del personaje en sus primeras apariciones pero conservando el aspecto de los últimos juegos dando así una interpretación de suitud que actúa como literalmente eso un payaso y esto puede sonar a que es algo obvio pero a lo largo de los años la personalidad de suitud ha ido cambiando al igual que su origen para darle un trasfondo más complejo siendo el personaje más rico en lore de la saga pero dejando de lado que antes de asesino suitud era un payaso y la serie retoma esto su motivación es una excusa suitud busca encontrar a un público que aprecie su arte lo que sea que eso signifique después de su primer encuentro con john decide salir de las vegas para empezar a armar desmadre y poco a poco ir formando su grupo de seguidores definitivamente la historia de suitud es la menos ambiciosa de la serie pero maneja el personaje de una forma muy buena que lo hace resaltar y robarse pantalla cada vez que aparece la tercera trama es la del oficial stone no me equivoqué cuando dije que stone funciona como la figura antagónica un guardia de centro comercial frustrado que aprovecha el fin del mundo para formar un régimen autoritario en las carreteras thomas hayden church interpreta un estilo de personaje que no es ajeno a otras cosas que ha hecho en su carrera por lo que sabe a lo que le tira y logra darle vida a este falso policía sin escrúpulos de una manera que aunque se siente más como una parodia funciona como antagonista algo a resaltar es que la serie avanza a buen ritmo para no estancarse pero en ciertos momentos sobre todo al inicio de los episodios se detiene para darle profundidad y trasfondo a los personajes a través de flashbacks que muestran parte de su vida antes de que el mundo se fuera la chingada en este sentido la serie se parece a the last of us dándole un tiempo suficiente a los personajes para expresarse no me esperaba que la serie tuviera la ambición suficiente como para realmente desarrollar a su reparto de la manera que lo hace es una de las sorpresas más grandes que tiene la serie sin duda por supuesto a lo largo de los episodios van apareciendo más personajes que hacen referencia o directamente adaptan a personajes de los juegos y por ahí aparecen algunas sorpresas que harán sonreír a los fans más clavados puta madre incluso hay fanservice de twisted metal 3 4 y small brawl que se supone son los juegos que la propia sony no reconoce dejando claro que tanto los productores directores y showrunners de esta serie conocen perfectamente el material de origen y eso es algo increíble que en otros tiempos no era muy común que pasara no detallaré en la participación de estos personajes ya que serían spoilers pero si me gustaría señalar como ejemplo apariciones como la de miranda watts y the preacher que revitalizan a sus personajes bien cabrón y definitivamente son de mis favoritos de toda la serie por supuesto todas las tramas en cierto punto conectan adivinen en qué forma una batalla campal de twisted metal clásico a lo largo de la serie vemos secuencias de persecuciones que no lucen mal pero no se ven tan elaboradas si las comparamos con cosas como death race la mayoría de las veces los combates sólo se limitan a persecuciones que duran menos que adolescente con eyaculación precoz en este momento es cuando la serie se desborda y logra transmitir esa sensación caótica que sólo se vive en los juegos de twisted metal un momento lleno de fanservice que no les voy a mentir me encantó y obviamente te deja con ganas de mucho más en fin podría hablarles horas de todo lo que hace bien y mal esta adaptación de twisted metal pero para no hacerla larga diré que twisted metal definitivamente superó la poca expectativa que se tenía de ella no les miento incluso yo que soy fan no esperaba que me enganchara tanto los episodios no son largos sabe aprovechar su tiempo para ser consistentes y que no se sienta relleno más allá de que algunos episodios están mejor hechos que otros en general puedo definir a twisted metal como una serie completa y redonda seamos honestos es una serie que todo lo que trabaja lo hace de forma sencilla desde la narrativa el guion e incluso los efectos visuales y las secuencias no rebuscan nada incluso cayendo en los clichés pero twisted metal nunca ha sido una franquicia ambiciosa desde su concepción sólo se ha dedicado a ser divertida y caótica algo que en el gran esquema de las cosas también se reduce a la serie y eso es lo que lo hace ser una buena adaptación por el tipo de juego que es me estoy empezando a dar cuenta que las series han sabido funcionar mejor que las películas a la hora de adaptar un videojuego cyberpunk edge runners arcane castlevania the last of us ahora twisted metal tantos años forzándose en hacer películas cuando la realidad es que el formato de serie permite una mejor exposición de estas franquicias espero que las productoras empiecen a apostar más por este formato las reseñas han sido positivas los fans le dieron su aprobación la serie hace su parte de ser entretenida ahora depende de que logre alcanzar el nuevo público que está buscando créanme nada me haría más feliz que twisted metal reviva por la puerta grande estoy casi seguro de que esta serie no viene sola y que playstation realmente está trabajando en algo con la saga por lo que esta puede ser otra prueba para ver el interés del público lo escucharon de mi primero gente pero a ver tampoco quiero ser el agua fiestas pero tengo que decirlo yo sé que les emociona que la serie prometa un futuro para una hipotética segunda temporada pero yo no la firmaría tan seguro ya que no sería la primera vez que playstation me promete algo con twisted metal quiero decir sigo esperando un twisted metal que me deje bajarme del coche y la que más me sigue doliendo hasta la actualidad la pinche secuela del juego del 2012 chingados suitud iba a reencarnar en su hijo y su hija iba a revivir como una payasita zombie sexy maldita sea son y tenía una mina de oro me lleva a la chinga wow 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 espérate 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 antes de irnos quiero agarrar un espacio banda para darles las gracias por el apoyo que dieron en el anterior vídeo de impresiones de verdad no me esperaba que ese vídeo tuviera tanto apoyo no sólo por la cantidad de views que ya es algo sino por la cantidad de comentarios que hubieron de gente comentando la serie me dio mucho gusto saber que allá afuera si hay fans de esta franquicia que siguen esperando cosas de ella además de los fans que la vieron por la nostalgia también me sorprendió ver a mucha gente que realmente si era fanática al punto de captar todos los easter eggs que había en la serie como les repito es un gusto saber que aún hay fans como yo de twisted metal que nos gusta hablar de ella y que se le dé la exposición que se merece por lo que les recuerdo banda que aquí en fernando's playroom siempre van a tener un espacio seguro para hablar de twisted metal aunque mi canal se dedica a hablar de toda clase de videojuegos twisted metal siempre va a tener un espacio en este canal la fiebre de twisted metal no termina aquí ya que se tienen planeados más contenidos relacionados a la franquicia en los últimos días he estado trabajando en hacerle la reseña al primer twisted metal que tengo planeado subirla esta misma semana si todo sale bien además de que la próxima semana se estará empezando a publicar la miniserie dedicada a twisted metal small brawl el siguiente juego cronológico que nos toca jugar después de haber jugado twisted metal black hace un par de meses y por último invitarlos a que pasen a ver el feed principal del canal o en las listas de reproducción la playlist llamada twisted metal la saga una lista de reproducción donde se juntan todos los contenidos que hemos subido de twisted metal hasta el momento y los próximos contenidos que hagamos se publicarán en esta playlist así que como siempre amigos los invito a que se suscriban y estén al pendiente de fernando's playroom porque créanme sigue habiendo pocos canales en youtube que hagan contenidos de twisted metal en español así que como siempre los invito a que se suscriban y espero verlos muy pronto por aquí otra vez yo soy el fer banda esto es fernando's playroom donde twisted metal y los videojuegos se viven una vez más gracias y como siempre seguimos ahora sí córrela que se suscriban a los videos que se suscriban a los próximos videos que se suscriban a los ¡Gracias!